Saludos mis hermanos, esta tragedia de los jóvenes de San Francisco de Macorís, donde murieron cinco jóvenes en un accidente automovilístico de madrugada, que su padre pensaban que ellos estaban durmiendo en la cama y callados ellos planificaron todo, cuando nos acotemos nos levantamos y entonces lo hicieron así para ir a celebrar un cumpleaños se dice que habían algunos de ellos que estaban en pijama y esta tragedia es una alerta señores, no para los padres sino para la sociedad en sentido general el informe que ha llegado hasta nosotros es que los padres de estos jovencitos eran personas responsables que se preocupaban por ello, que les revisaban los celulares, que les revisaban su tarea, que sabían donde estaban sus hijos en cada momento o sea, estamos hablando no de jovencitos lúmpenes que están desacatados y que hacen lo que les da la gana en la calle como hay muchos en esta sociedad, no, en esta ocasión estábamos hablando de jóvenes que estaban supervisados por su padre y que su padre se preocupaban por ellos, pero aún así estos jóvenes hicieron un plan de locura y simularon haberse acotado, pero cuando cada uno estaba acotado, después que estaba todo el mundo durmiendo se levantaron en dos pies, uno de ellos agarró el carro, un carro de llevarlo al colegio salieron, habían hijos de médicos, hijos de jueces, de personas de prestigio y que son gente que están conscientes de la responsabilidad que tienen con sus hijos ese es el informe que tenemos nosotros que aún así vino la tragedia a la casa de estos padres, aunque eran padres responsables vino la tragedia y esto es una alerta ¿qué significa esto amado? ¿qué significa esto? que independientemente de todo lo que tú te preocupes por tu hijo pudiera venir el sistema no voy a hablarle aquí a muchos hermanos del enemigo de la justicia no le voy a hablar del enemigo, voy a hablar del sistema hay un sistema emperante en los últimos tiempos que está controlando la humanidad pero sobre todo está controlando los jovencitos milenian los jovencitos que nacieron desde los años 1990 para acá todos esos jóvenes están siendo controlados por el sistema a través de las redes sociales, a través de los dispositivos móviles a través de la computadora, a través del internet esos son sus padres ya a veces nosotros creemos que nosotros estamos instruyendo al niño pero ya el niño está siendo doctrinado por alguien más que no somos nosotros y cuando el niño va a la escuela se junta con un grupo de amiguitos y ellos establecen un patrón de conducta y establecen otro sistema diferente a la educación que nosotros le estamos dando es una guerra es una guerra mientras nosotros le damos educación y le decimos mi hijo las cosas tiene que consultarme las cosas son así, así, así en la escuela hay otra doctrina en la escuela hay otra forma en la escuela hay un sistema pero aparte de la escuela, cuando los niños llegan a la escuela también se encuentran en un submundo que es el mundo de miren hay unos juegos ahora en lo que los jovencitos, los milenian se conectan entre todos a jugar esos juegos de muerte de locura, en la que se hacen locuras y no descartemos que esta tragedia de San Francisco tenga relación con algún sistema de juego de esos, de esas locuras vamos fugano, vamos fugano de madrugada cuando la educación que se les da a cada uno de estos jovencitos es totalmente contraria a las acciones que ellos tomaron y es que aquí de lo que se está tratando es de que nosotros tenemos que tener tenemos que coger las cosas de manera espiritual ayer yo visité al pastor Santiago Ponciano porque estamos haciendo un trabajo y lo visité al culto para que cuando terminara el culto seguí trabajando con él y de las cosas que él predicaba era de que nosotros tenemos que meter a Dios en la casa o sea, somos cristianos estamos predicando le llevamos los niños a la iglesia pero hay que sacar a Dios de las iglesias y meterlo en la casa hay que hacer un hartar en la casa hay que volver a los tiempos antiguos en que había una persecución de la población cristiana y no se podía la sinagoga que había era para predicar en los templos judíos el Dios del Antiguo Testamento pero no se podía predicar el Dios del Nuevo Testamento porque esto era era reo de muerte entonces tenemos que volver a esos tiempos de establecer la iglesia en la casa tenemos que darle con nuestro comportamiento tenemos que darle costumbre a los hijos o sea, no debemos de hablarle simplemente hablarle a los hijos sino que tenemos en primer lugar no debemos de discutir delante de los hijos y menos adolescente no debemos de hablar mal de nadie escuche bien no debemos de hablar mal de nadie delante de nuestros hijos porque cuando usted habla mal de alguien los hijos se sienten que ese alguien del que usted está hablando mal lo constituyen su enemigo y comienzan a odiarlo no debemos de mentir delante de nuestros hijos ¿para qué? para que nuestros hijos tengan una imagen santa y sagrada de nosotros que no estamos haciendo cosas malas que no estamos haciendo cosas indebidas por eso es que yo me estoy oponiendo a la inversión de valores al avasallamiento me estoy oponiendo a la perversidad en estos tiempos todos aquellos amados hermanos que participen en perversidades sea política sea social o sea de cualquier tipo están asesorando mal a sus hijos cuando le preguntó uno de los discípulos de Jesús a Jesús que le dijo enséñame al padre Jesús le dijo tanto tiempo tiene conmigo y no me conoce si me ha visto a mí ha visto al padre si nosotros decimos que seguimos a Jesús tenemos que tener ser la imagen de Jesús aquí en la tierra tenemos que comportarnos como Jesús para decirle a nuestros hijos si me ha visto a mí ha visto a Jesús entonces eso es tenemos que practicar tenemos la mejor predica que podemos hacerle a nuestros hijos y a todos es predicar con el ejemplo porque la a veces nosotros creemos que le estamos dando buena educación pero el comportamiento de nosotros es cuestionable deja mucho que desear que andamos haciendo cosas indebidas y los hijos le decimos no usted tiene que salir así así ahí no duden tenemos el caso por ejemplo de Pablo Escobal que él le decía a su hijo que no quería que él fuera un narcotraficante pero él era narcotraficante él le decía a su hijo que no quería que él se involucrara en su vida en muerte y en nada de ese tipo de esa guerra pero él andaba en muerte y andaba en guerra o sea y funcionó le funcionó porque a resumida cuenta el jovencito está ahí el hijo de Pablo y el hijo de Pablo tiene una educación diferente pero lo que pasa es que él cogió lo bueno y fue tanto lo que sufrió al lado de su padre que él desechó la vida del papá y decidió ser un hombre de bien entonces tenemos que predicar con el ejemplo pero ya nosotros sabemos que hay una guerra amado hay una guerra espiritual el sistema tiene cautivo a los milenian y van a haber muchos muertos aunque sean tus hijos que tú lo quieras y que tú lo tengas van a haber muchos que se te van a desacatar porque están haciendo doctrinado en las escuelas con los otros amigos y son doctrinas que tú no la conoces pero sobre todo tiene la doctrina del aparato dispositivo que tú le compraste y que anda con él que es la doctrina de Balaam de los Nicolaita que tienen esos dispositivos móviles que no es más que el sello de la bestia y la estatua de Nabucodonosor vamos a seguir hablando tenemos que cuidar nuestros hijos pero ahora no está valiendo ni siquiera eso yo particularmente he amanecido un poquito impotente hoy porque tengo un luto de una persona de mi familia que ha fallecido y no quiero ni siquiera levantarme pero a mí me tiene muy apenado la forma como esta sociedad se está comportando la gente vendiéndose por dinero me da mucha pena me da lástima Dios le bendiga a todos